Vamos con un videito que se me acaba de ocurrir, así rapidito Se habrán dado cuenta que estoy publicando videos de Vox Yo boxeo, nunca se los había... No sé si alguna vez se los comenté Yo boxeo desde el año 88 Comencé en Buenos Aires y... Me paré por un tiempito Alguna vez me quise, cuando regresaba al Perú, me quise inscribir en el matricular ¿Cómo se diga? En el gimnasio de Mauro Mina, en San Borja Pero nunca lo hice, finalmente nunca lo hice No estaba tanto tiempo en Lima como para poder continuar un entrenamiento Y lo dejé hasta que comencé otra vez en 2005 En este... En el gimnasio de aventura South Florida Boxing En 2005 y no paré, no paré Y me compré todo mi equipo de... The Everlast Title Todo lo mejorcito Y entonces boxeo una vez por semana, practico Las peleas que tuve, casi todas las perdí No importa, no importa El tema es que es un lindo deporte Pero lo principal y lo más interesante del boxeo es que... En el boxeo no importa cuanto te hayas preparado, ¿ok? Es lo de menos Te puedes haber preparado mucho A tal punto que... Digas... Si... Si peleo de acuerdo a como me he preparado y a mi capacidad Estoy en capacidad de... De... De ganar esta pelea Y no es así Tu ganas la pelea en la... En la medida en que el rival te lo permita, ¿ok? Cuando sales a un ring Te das cuenta Que no importa quien seas o quien no seas Lo que tu vas a hacer es lo que el rival te permite Es así decirlo, ¿ok? Y justamente... La razón por la que estoy grabando este video Es porque he estado leyendo toda la mañana Hoy es domingo Y este... Y para mi el domingo es dinamita Hago mucha lectura No sé... Cuatro o cinco horas de lectura Por lo menos Cuatro o cinco horas Y me quedo corto, ¿eh? Porque comienzo muy temprano Comienzo... Es tipo nueve y quince, nueve y media Como mucho nueve y cuarenta y cinco Ya estoy comenzando a leer Apilo muchos libros Este... Cuatro, cinco, seis, siete libros Hoy solamente fueron dos Este libro de Michael Sandel De filosofía Este... Uno de los libros que yo le mostré hace poquito a ustedes Este es un profesor de Harvard Que es una cosa pero alucinante Es un monstruo Lamentablemente estos libros no están traducidos al castellano No creo, lo dudo mucho Este... Esto es dinamita pura, ¿ok? Esto es dinamita... Pero así... Dinamita... Dinamita pura, no lo duden Dinamita pura Y yo les pido un poco disculpas a ustedes porque Yo entiendo que mi contenido es un poquito especial Este... 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 Reúne ciertos... Este... Cierta frasología Este... 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 pero tienen que ver con mi no solamente con mi afición, con mi hobby sino tienen que ver con el entendimiento que yo tengo de la vida la vida es un entrenamiento te entrenas todo el puto día en mi caso es la lectura yo les hablo a ustedes de como destruir al enemigo esta es la forma en que yo liquido a la gente con esto yo comencé muy tarde a leer muy tarde, era un anciano cuando comencé a leer era un anciano, tenía 16 años recién cumplidos, nunca me voy a olvidar y comencé a leer pero no paré nunca no paré nunca no paré nunca no paré nunca ¿por qué no leí antes? no lo sé no lo sé porque yo tenía una biblioteca de la puta madre mi viejo es un gran lector mi madre no tanto pero mi viejo sí y tenía una biblioteca espectacular espectacular que fue trasladándose a diversos países y cosas por el estilo y vinieron libros de diversos países también que yo recién recuperé a los 16 años la lectura a mí me invitó a un universo diferente que nada tenía que ver con la universidad ni con el colegio bueno bueno, empecé a leer en el último año del secundario tenía 16 años cumplí 17 en diciembre me gradué sí 16 años ese fue el año en el que yo empecé a leer digo, a leer copiosamente pero luego entendí que mi lectura mi capacidad de lectura me aventajaba con respecto a ciertas personas ciertos grupos ciertas sociedades ciertos individuos y eso marcó una diferencia marcó una diferencia muy grande muy grande lamentablemente la universidad había que aprobar las materias cuando cursas una asignatura lamentablemente digo lamentablemente el objetivo es aprobarla el objetivo no es que tú aprendas el objetivo es aprobarla yo aprendía, bueno, en fin de carambola pero en realidad yo me la pasaba leyendo en mi casa o en mi departamento o en las casas de diversas familias con las que yo vivía viví muchos años en el exterior en un país austral, del sur casi 16 años 15 años y pico y entonces yo me la pasaba leyendo todo el puto día de mi vida todo el puto día y la gente no la entendía quizás pero eso marcó una diferencia un hábito un hábito que a veces me aleja mucho de mi esposa mi esposa lee mucho lee muchísimo es egresada de la UCLA y es americana es de San Francisco lee toda la todo todo lea también pero lee otras cosas entonces a veces compartimos lo que leemos y cosas por el estilo pero cada uno lee por su lado la lectura es un hábito lamentablemente egoísta no es tanto un hábito que se comparta se comparta lo que uno ha leído después de haber leído pero mientras uno lee es un hábito más que todo en soledad ¿ok? lo que yo les quiero decir es que yo soy una persona que tiene varios juicios me han hecho juicios le he hecho juicios a terceras personas instituciones organizaciones etcétera estoy en este momento en un juicio espero ganarlo lo voy a ganar lo voy a ganar lo voy a ganar con toda seguridad lo voy a ganar listo el tema es que mis argumentos siempre salen de acá mis argumentos siempre salen de acá a mí no me importa qué es lo que estés haciendo en este momento de tu vida si estás estudiando para ser director técnico de fútbol si estás estudiando leyes para ser abogado si estás estudiando ingeniería si estás estudiando mi formación académica que es la psicología que le agradezco a Dios al cielo a mis padres muy generosos por supuesto que me permitieron estudiar una carrera que a mí me gustaba y me sigue gustando y me iba a gustar toda la vida que me permitió acceder a más lectura todavía y que es un poco la plataforma del parangón que te lleva a la filosofía que es finalmente el estudio del comportamiento no, el comportamiento humano es el estudio de la psicología disculpenme que es el estudio de todas las cosas que no explica finalmente la psicología ¿ok? qué es la vida qué es la sustancia qué es la existencia qué es el ser qué es la justicia un poco el porqué de las cosas ¿ok? un poco el porqué de nuestra existencia en este planeta Tierra ¿ok? pero lo más importante a partir de la lectura yo he podido discriminar cuáles son las secuencias los espacios el territorio ¿ok? de la aventura que me lleva a destruir al enemigo el enemigo siempre debe ser destruido el enemigo tiene que ser destruido el enemigo no puede sobrevivir tiene que morir de una estocada ¿ok? y la estocada es a partir a partir de los argumentos siempre a partir de los argumentos los argumentos son los que destrozan a un enemigo son los argumentos los que destrozan a un enemigo tu argumento tiene que ser lo suficientemente coherente fuerte racional y además justificado como para desacelerar desacelerar el ímpetu de tu rival tu oponente tu enemigo de continuar arremetiendo contra ti lo tienes que doblegar a partir de los argumentos el argumento tiene que ser una bofetada en la cara donde finalmente lo desplaces completamente y lo lleves hasta el lugar donde comenzó generalmente tu enemigo comienza de la envidia de la ira de saber que no puede contigo de saber que tú eres superior a esa persona y que por el hecho de que tú eres superior a esa persona esa persona decide descalificarte y por eso te ataca y por eso quiere socavar socavar tus intenciones tu capacidad de subsistir porque primero se subsiste después se vive ¿ok? la subsistencia es un argumento de la cucaracha la cucaracha es el animal o el insecto mejor dicho de acuerdo a su categoría que más milenios de milenios de milenios tiene subsistiendo subsistiendo en el planeta tierra de modo que es a partir de ahí que yo entiendo que mi capacidad de destruir al enemigo siempre tiene que ver con una asociación arcaica o tú o yo o tú o yo quien sobrevive para después vivir yo quiero vivir loco tomarte una cervecita y vivir para mí me falta una más esta es la penúltima esta es la penúltima de tres ojo me voy despidiendo para que hagan el conteo esta es la penúltima de tres ahí está mi biblia mi biblia ahí está South Beach South Beach ahí está la bandera americana cosa loca ¿no? la bandera americana bueno yo los dejo siempre vamos a dejar este librito no me quiero no me quiero olvidar ¿en qué página estoy? 176 vamos a cerrarlo ahí 176 no me quiero olvidar bueno yo los dejo ¿cómo destruir al enemigo? loco el enemigo tiene que ser destruido siempre 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 primero le mojas las alas le mojas las alas hay que mojarle las alas y después se las cortas cuando sea el momento le cortas las alas yo soy Miguel del South Beach Florida ya reviso con otro video adiós chau chau